Es mi sangre chacarera, guitarra de voz antigua piel morena salar, silla de la ancestral tierra mía Allá donde el sentimiento se vuelve brote en la siembra con el memorable grito desgarrador de la siesta Suelo donde está la luna deshojando azare blanco mapa, tierra, sol, paisaje, habitador del verano Tal vez cuando mi presencia, si es que mis versos existen Quiero andar de serenata, que duendes quicho a mi hábite Quiero unir eternidades con mi guitarra y el viento Ser salitre, jume, barro y la comunión del silencio Descubrir a donde guarda tanto dulzor de mi tierra La bilingüe voz agreste con alma de chacarera Nuestra gente y su Santiago del entero Voy a amarte mientras vivo y hasta que en mi último aliento Se haga corde y chacarera, me andariego sentimiento Tal vez cuando mi presencia, si es que mis versos existen Quiero andar de serenata, que duendes quicho a mi hábite Quiero andar de serenata, que duendes quinto 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 Quiero andar de serenata, que duendes quinto